¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos a Smite. Estoy aquí jugando con Nadaleth. Muy buenas a todos. Aquí Nadaleth comentando... Otra vez le hiciste. Y nada, Smite, para aquellos que no lo conozcáis, es un MOBA al estilo LOL o Dota. Lo que pasa es que se ve en tercera persona, pues como puede ser Uncharted, por ejemplo. Y además sus héroes son dioses de los panteones legendarios, ¿no? De los panteones griegos, egipcios, etc. Aunque veáis estos que son como robots, realmente solo son skins. Y bueno, pues le estamos dando últimamente alguna partida al día. Y aunque somos un poquito noobs, pues por lo menos ya estamos entendiendo cómo va el asunto. Ninguno veníamos de jugar de MOBAs. Y te toca un Medusa. Yo Ulr, Sylvanus, Thor y Mirna. Me gusta el equipo, me parece... Sí, está bien. Me falta un mago. Quizá. Cambiarte activo a mí por Poseidón. Por ejemplo. Pero a ver qué sacan ellos. Y bueno, pues un MOBA es lo que es, ¿no? 5 contra 5 en este caso. A darse de leches. Lo que pasa es que estamos jugando en la modalidad de Asalto, como veis aquí arriba. Y Asalto es el típico Aram. Es decir, dioses aleatorios, como lo estáis viendo. Una única calle, sin vaqueos y nada. A leche pura. Van full físico, otra vez. Sí. Hay que tener cuidado con Fenrir porque nos puede joder. Sí. A ti y a mí sobre todo. Que es a por los que va a Fugusear. Sí. Yo llevo a Ulr y él lleva a Medusa. Los dos son cazadores, arqueros... Fulcret. Nunca he jugado yo con Medusa. Pues tú uno es... Tiras como 3 víboras que dañan y tal. Está bien, pero... Ixi, es difícil darla. La dos tira como... Una especie de vómito de ácido que luego hace un cono. Al principio he pensado que es una puta mierda, pero quita bastante daño. Es bastante dura. La tres... No tengo ni... Ah, sí. Es de huir. Corres. Y la cuatro es un cono de... Sí, la cuatro la he visto. Yo tengo un tío que es cazador, pero permite sacar las hachas también. Y hay que estar atento porque la única manera de huir es sacar hachas y hacerla a tres. Así que... Hay que estar atento. Vamos a empezar. Voy a hacer la de antes Ninja Tabi y ya voy directamente a por Ira y ya después me pondré el arco de Zeus. Voy a ir críticos a full. Después pillar las botas. Estoy ya bajo torre. Vamos a ver... Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Sí, vamos. Cuidado, mía, viene aquel. Ya, ya, pero viene solo. Porque el se te tira, te trae bajo torre y ya se ha acabado. Nuestro torre, si lo hace bien, es una gran baza. Joder, acuérdate de la que echamos esa que 24-6 se hizo, ¿no? En un ratito. Y perdiendo. Sí. Uy. Joder, ¿qué? Ahí está. Se la ha llevado, se la ha llevado, se la ha llevado. Adiós, 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 adiós. Ah, mira, mira, ha conseguido escapar. Lo saca, lo saca, lo saca. Sí, sí, pero mira, mira con qué vida, es lo malo. No tenemos operación. El anur es que se... No sé qué hace. Me llevo el primero. Buena, muy buena. Qué bien, Aitor, qué bien, Aitor. Pues nos llevamos dos. Y vamos a ver si seguimos. Vamos a por Fenrir, Fenrir, Fenrir. Otro más. Y este también se va. Y este también. Y pues nada, pues nos hacemos el full. Ay, 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 que me matan. Voy a poner las hachas. Podríamos ir ya por torre. No, no, no. Pues, pues, pues. A ver si Sylvanus nos echa mierdas. Sí, Sylvanus nos podría... ¿Se lo dices tú? Voy a morir. Muero, 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 muero. Muero. Joder, Anus. No, no, a mí no me lo... No me lo que hace. Yo he muerto por... Por Toll y por estar ahí hablando. Bueno, pues yo voy sin comprar nada ni nada. A la locura. Te has salido, ¿no? No me lo han... Ah, vale. Bueno, bueno, vamos 5-2 y... Es verdad que ahora están aquí cerquita, pero... ¿Dónde va este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Su Guanyu parece un poco malo, así que bien. Porque eso ha fallado, así que... ¿Cómo ha fallado esa? Vamos a ayudar a Thor. Cuidado, cuidado. Estás muy cerca, estás muy cerca. Sí, sí, voy atrás, voy atrás. No, no, ya... Vamos a ver... De siempre. Otra vez se suicida a Fenrir. Sí, su Fenrir va muy a saco. Ya, ya, pero se ha llevado a Silvanus, quizás es un... Ah, no, se la ha cargado Silvanus. Guanyu sí que va a saco. No lo he visto usar todavía ni una vez la de curar, eh. No, Silvanus. No, la de... Al otro, al suyo. A Guanyu. Silvanus lo que pasa que nos ha dejado la de curar en el Fénix. No, pero tiene una otra que es la que cura. Sí, sí, la que pone... Ymir está bastante jodido. Bueno, yo creo que está bien la cosa Va bien, va bien Buena, buenísima esa Cuidado, cuidado este hombre Este hombre también, cuidado Muerto Que bien Thor Y este tío está loquísimo, está loquísimo ¿Dónde va? Ya tiene que ir Y el Thor se ha tirado para allá Vamos, vamos a salvarle Si es que vale El solito Vamos a ver si Fenrir sale Ahí, buena Silvanus Bueno, vamos para adentro A por torre No, no te acerques tanto que está Fenrir Que está Fenrir Ay, qué buena esa Mira, mira, mira a Wanju Mira a Wanju, ¿dónde va? Está loquísimo Está loquísimo Tío, Silvanus Estaría bien que soltara vida Es que está gastando mucho mana en mierda Es que no me falta Nada Y yo estoy echando de menos Tener ya lo de críticos bien, tío Es que cuando lo echa, tío Es flipante Sí, vale, mira a mí, vale Va a salvarle Va a salvarle ¿Dónde va? Otro que está Es Fenrir, tío Fenrir Tenéis a Fenrir Lo he dejado tocado Muy tocado Bueno, Wanju está muerto Osiris y las otras, bueno, están muy jodidos, vamos a lembar estos minions, vale, todos estos van a hacer lo mismo, ha fallado el Franco, cuidado Fenrir, cuidado, no se para que, vale, vamos a torre, ups, me he metido, 300 de daños me ha metido la torre porque es muy listo, su manure está jodido, no, no ha subido nada de nivel, no, no ha cazado, me ha cazado, pero bueno, voy con ira y ahora voy a irme a por el Arco de Oliseos, y de hecho voy a esperar a tenerlo terminado, y eso, voy a llevarme los cuatro, los cuatro objetos de críticos y luego el Arco de Oliseos, las ninja Tavi, y con eso los vamos a por todas. La próxima tengo que ahorrar, 3.150, aquí voy a esperarme a tener el Arco. Nos tenemos muy jodidos, así que si te das un poco de prisa. Ya, ahora ya tengo, para el Arco y salgo. Fenrir me coge, Fenrir me coge. Mierda. ¿Qué estamos ahora? ¿Cuatro partes tres? Sí. Lo bueno es que respawneas bastante rápido, aunque ahora nos están echando para atrás. Sí, Fenrir, 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 no, se le ha llevado. Ah, Anur está muerto. Voy a por los Iris. Se le ha llevado Thor. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en su torre. El tío este ha usado por primera vez la de curar, pero me lo llevo. Hasta luego. Bien, Thor. Yo creo que nuestro torre no está al nivel del torre del otro día, pero no está mal, no está mal. Es que el torre del otro día... Es que esos teletransportes que se hacían el hijo de puta, que bueno era él. Tela. Hay mucha tela ahí. Vale. Mira, mira, mira nuestro torre. Ya, ya, pero se mete ahí y luego le sale. Sí, sí. El Anur ese es muy malo, es muy malo. Está desperdiciando habilidades de forma un poco absurda. Vamos, vamos, nos ponemos debajo. A no ser que me pille. Tío, por favor. Silvanus, deja de gastar habilidades de ataque, que tú eres maldito support. Necesitamos... Uff, cómo se mueve el puto Siris. Ahora, ahora. Ahora sí come. ¿Dónde va? Está loquísimo. Uy, uy, uy. Lo he dejado a medias. Yo he perdido mucha vida. Y mire a la locura ahí. Mira, 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 otro Anur, otro que se suicida. No entiende que es cazador. No entiende que es cazador. Bueno, me han dejado bastante tocado. Uff. No quiero. Vale, a tomar por culo. Henry, Henry, Henry me coge. Nada. Osiris. La clave es Osiris. Qué buena, Aitor. Qué buena, Aitor. Vamos a apoyar. Se la ha llevado. Está muerto, Fendrit. ¡Ah! Que rabia me da que se escapen así. Bueno, bueno, mira, Osiris. Buena. Silvanus, por favor, vida. No te vayas muy cerca, que te coge. Buena ahí. Joder, esa vida buena. Aunque lo tiene muy poco subido, yo creo, porque es que es solo de 40. Se gasta la ulti para matar los minions. Está todo loco. Uff. Este, vale, mira, 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 es malísimo. Luego Fenrir. Fenrir. No, 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 me ha cazado. Me ha cazado. ¿Esto qué hacía? Está loquísimo, tío. Les voy a tirar la ulti. No, pero el que está loquísimo y es un feeder es un one-two, tío. Sí. Aunque el Anur es más malo, pues está solo nivel 10. Mira, el Thor se va a tirar otra vez. Va a cazar ahí a Fenrir. Ahí está. Y le mete el tres y a tomar por culo. Hostia, ha escapado. Hostia, cómo ha escapado. No, pero al Thor se lo hacen, eh. Sí. Sí. Y Fenrir se ha salvado por los pelos. Uf, ya ves. Pero bueno. Y yo necesito mana. Hostia. Venga, pues vamos para allá. Ahora tengo que volver a ahorrar 3.150. Esa es la idea. Parece que va muy bien la cosa, pero solo estamos a mitad de primera torre, eh. Y estamos ya en 40. No, no, no hemos hecho nada. Aún. Hostia. Está llorando Thor de que no lo hemos gelpeado. Joder, si era solo para el mundo. Mira, 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 Nur, mira, Nur, mira, Nur, mira, Nur, mira, Nur, mira, Nur. Y se tira para adelante el retrasado. Qué tío más tonto, chaval. Qué inútil. Mira, Neith. No, se me escapa. Mira, otra vez, Wanju, otra vez, Wanju. Hasta luego, Wanju, hasta luego, Wanju. Adiós, Wanju. Fenrir, cuidado. ¿A quién ha cogido? A Sylvanus. No, no te va a pasar eso. Sylvanus aún no ha muerto, tío. Bueno, porque no es un puto suicida. Venga, ahora sí, bajo torre. Venga, ahora sí, bajo torre. Mira, Nur, mira, Nur, otra vez. Qué forma de fedear tiene este hombre, chaval. Es increíble. Tor se ha metido detrás, eh. Les tenemos aquí cogidos. Sylvanus nos tanqueará un poco. Nada. Bravo también. Pero lo haces todo, tío. Mira, Wanju, mira, Wanju, mira, Wanju otra vez. Otro que se muere. La torre me tiene. Se me ha escapado. Mira, Nur, mira, Nur. Mira, Nur, mira, Nur. Que la está sacando, eh. Pero eso es que se están suicidando, tío. O sea. Me la has quitado. Vamos a por la torre ya. Fenrir me tiene, me tiene, me tiene, me tiene. Uf. Ah, qué cabrón. Se me ha escapado. Mucho mana me falta. ¿Quién quiere maná teniendo críticos? Bueno, tampoco, no tengo muchos objetos. Tengo seis mil de oro. Para cuando vuelva, pero... Vale, Zenith está fuera. Tengo el muerto. ¿Te lo vuelves a quitar? ¿Cómo que quitar? Si se lo he tirado todo. Te está persiguiendo a Nur, eh. Sí, 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 sí. Voy atrás. Anur está muy loco. Ya ves que sí, está muy loco. Cuidado, cuidado. Me lo llevo también. A ver, me pondré... Esos que me dejan hacer lo que quiero. El Wanyu, otro que se muere. Venga, hasta luego. Y esta tía... Pues también. Espérate. Estoy yendo muy a la... A la felicidad. Y voy con poca vida. No, 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 Zenith. Me ha cogido. No me da para... Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Toma, tomar por culo, joder. Vale, otra vez. Otra vez. Es que es un pesado, tío. Se suicida todo el rato, tío. Es malísimo. Con el gusto que da. ¿Aún tienen fénix? No, todavía no les ha salido. Vamos, Aitor. Mira, Wanchu otra vez. Aitor, ahora. Ay, 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 ay. Madre mía. Vaya masacre, chaval. Otra vez a Nur. Y Zenrith, ¿dónde va? Y Nur, chaval. 11 kills. Hostia, como pego ahora. Claro. No sé si llevaba 6.000 de pasta. Yo también tengo 6.000 ahora. Buah. Qué gusto. Hostia, el fénix. Me ha matado. Ya tengo la build completa. O sea, que si no, no ganamos ahora. Vamos, no veo como nos van a poder parar, la verdad. Tor se carga a Fenrir. Y les queda a Wanchu nada más. Bueno, solo nos queda Tor. Y bueno, y tú también. El guardián. Me comen, me comen, me comen. No, pero le habéis dejado el fénix reventadísimo. Bueno, me va a dar para matar un par más. Ya voy tope críticos. O sea, lo mismo ahora estoy metiendo 600 de daño por crítico o algo así. Y estoy metiendo 400, así que no me extrañaría. Y tengo 80% de posibilidades de críticos si fallo 90 y si fallo 100. Así que tampoco me van a faltar críticos. Oye, ¿por qué este tío ha plantado setas por todo el puto mapa? Menos donde tocan. Primero. Tú, hasta luego. Vale. Tú. Hasta luego. Venga, siguiente. ¿Tú quieres ser el siguiente? Venga, tú también. Hasta luego. Venga, tú también. Cuatro, cuatro. Cuatro kills. Hasta luego la llevo yo. Venga. Hasta luego. Qué abuso, tío. ¿Tú también quieres? No, ese me mata a mí. Ya, pero yo no. No llego ya, ¿no? Os lo cargáis. No, no sé. Yo creo que sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, Thor. Hostia, Elimir, ¿cómo lo está haciendo bien ahora? Otro más que me llevo así de refilón disparando al Fenix. Y Fenix eliminado. ¡Bien! Buena partida. Al final. No, pero es que ha sido un abuso. O sea... Pero, ¿quién tiene la culpa? El Wanchu de su equipo que no ha curado una mierda y se ha suicidado. El Lanur de su equipo que era malísimo. O sea, era malísimo. Mira ahí. Mastery 1 de... Agul. Bien. Y me mete un... El achievement de Quadra Kill. Y me ha hecho un 25.4. ¡Ay, qué risa más grande! Wanchu 011. No, no está mal. 25.4. ¿Qué? Nos ha fallado un poco Elimir a nosotros. No ha hecho nada. Yo creo que nos ha fallado... Bueno, Silvanus ha curado 15.000. No sé de qué. Y eso no lo he visto. Hostia, pero es que fíjate. Daño al jugador, 42.000. Y el siguiente que más tú, 19.000. Que 19.000 ya es más que todo el resto del equipo del otro. Bueno, quitando a Nath y a... Bueno, Fenrir. No, ni así, ni así, ¿no? 19.000. Claro, y... Nath 14.000. Y... Claro, claro. 15.000 y esto. Sí, más que... Quiero decir, más que ellos. Pero Toast se ha quejado mucho y tampoco ha hecho tanto, ¿eh? Parecía que sí. A lo largo de la partida parecía que estaba haciendo... Bastante. Bueno, tampoco ha hecho... Ha hecho muchas cosas, ¿no? No. Vamos a ir despidiendo esta partida. La verdad ha sido una paliza bastante insana, básicamente, porque... Dos de su equipo eran muy malos. Bastante peores que nosotros. Así que nada, lo dejamos por aquí y grabaremos más, ¿no? Sí. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.